Buenos días. Como sabrán, en breves fechas, ya de hecho ya han empezado los anuncios a publicarse en prensa y en todos los foros, comienza el programa Cataliza 3, 220 plazas de prácticas para estudiantes, universitarios, de FP, superior y de certificado de profesionalidad. Podrán ustedes disfrutar de un periodo interesante de prácticas en empresas remuneradas. Quizás en un momento la técnica, experimentada técnica de Cataliza, podrá resolverles muchas dudas respecto al desarrollo del programa. Estas dudas, aunque están fundamentalmente enfocadas a estudiantes, también las empresas pueden participar. Saben que en este periodo van a poder disfrutar de un importante y nutrido grupo de estudiantes, los más preparados de la escena recién egresados de nuestra universidad. Y creemos que es un programa que, gracias a la colaboración con el Servicio Canario de Empleo y los fondos que recibimos del Fondo Social Europeo, hemos podido editar, y esta es la tercera edición, con alto grado de éxito. La característica principal de este programa es el volumen de estudiantes que finalmente quedan en las empresas, porque realmente se cumple con las expectativas del empleador, y el estudiante también, de alguna forma, permanece en un entorno laboral en el que puede aportar muchísimo. Yo, desde el Vicerrectorado de Empresas, Emprendimiento y Empleo, comentarles que estamos trabajando fuerte en muchas iniciativas en colaboración con la Fundación Universitaria de Las Palmas, que nos tienen para todo lo que necesiten, y ahora, en los detalles, se queda nuestra técnica, como decía, experimentada, Bárbara Vicente, que va a contestar a todas y cada una de las dudas que tanto estudiantes, en este caso ya son titulados todos, como empresas puedan tener al respecto del programa. Hola, bienvenidos y bienvenidas a todas a la tercera edición del Cataliza. La Fundación Universitaria lleva trabajando en este proyecto desde el 2012, así que, bueno, pues tenemos muchísima ilusión de volver a empezar una tercera edición, esta vez de la mano directa y colaborativa de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y gracias a los fondos concedidos por el Servicio Canario de Empleo. Estamos aquí en una nueva edición, es todo un reto para nosotros. En muy poco tiempo tenemos que dar y vamos a dar 220 becas, ya como dijo Rosa, para titulados universitarios, ciclos formativos y certificados de profesionalidad de nivel 3. Yo les animo a todos a participar en esta tercera edición. Solamente tiene una razón de ser, y es que si estás buscando empleo, esta es la oportunidad. Te lanzamos a través de una beca a una empresa y los índices de inserción son casi del 60% una vez finalicen una beca Cataliza. Eso es una sola razón para eso, para participar y para animarte a empezar, pues eso, como un técnico becario en una empresa. Lógicamente, todos trabajamos por algo, no solamente por todos los beneficios que nos obtiene la beca, que es entrar en contacto con una empresa, tener un jefe, tener compañeros de trabajo, saber trabajar en equipo, saber resolver problemas, etcétera, etcétera, sino también, además, tiene una cuantía económica, ¿vale? Mensualmente, el joven va a recibir 639,01 euros brutos al mes. Pues eso es una ayudita, una ayudita que la puedes emplear para tus necesidades o para seguir formándote, etcétera, etcétera. Pues lo dicho, les animo muchísimo a participar. Son 220 oportunidades para nosotros, ¿vale? De todas las titulaciones, según la experiencia de años anteriores, tenemos titulaciones variadísimas, más enfocadas a humanidades, historia, sociología, trabajo social, educador social, a titulaciones más típicas de mandada, como JADE, informáticos, económicas, empresariales, etcétera, etcétera. Y otras, pues también de otros ciclos formativos o de certificados de profesionalidad. De este nivel, pues nos piden muchísimos administrativos, peluqueros, cocineros, camareros, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros abarcamos cualquier tipo de titulación. Pero una cosa más, no solamente en Gran Canaria, sino también en Lanzarote y en Fuerteventura. Con lo cual, les animo a todos los jóvenes, tanto de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, pues eso, pues a meter una inscripción para que nosotros podamos ayudarte en esa incorporación laboral. Una cosilla más. ¿De cuánto es la tiempo de la beca? Me preguntan. ¿No? Pues me preguntan y yo les respondo. Les respondo que son mínimo tres meses, ¿vale? Hay que estar en una estancia mínima de tres meses en la empresa para considerarse beca y un máximo de seis meses, ¿vale? Podemos empezar desde ya, desde el minuto uno y finalizaríamos, o sea, el periodo de beca finaliza el 30 de junio. Es decir, que si nosotros queremos una beca mínima de tres meses, la última beca que entra sería el 1 de abril, ¿vale? O sea, que el 30 de junio finalizaríamos todo el proceso de beca. Podemos dar las 200 becas hasta el 1 de abril, ¿vale? Así que les animo completamente a participar. ¿Si es compatible con el programa INCERTA? No, esta beca no es compatible con el programa INCERTA. Efectivamente, esta beca tiene también unos requisitos. En primer lugar, tienes que tener hasta 29 años. Esto es una novedad, ¿vale? Los dos anteriores catalizas eran solamente hasta 25. Este año, gracias a que nos han escuchado y hemos insistido muchísimo, nos han conseguido la beca, poder conceder becas hasta los 29 años cumplidos. Otro de los requisitos es no tener experiencia laboral, precisamente porque esto es una oportunidad para aquellos jóvenes que no tienen experiencia laboral. Entonces, no puede tener una experiencia laboral de más de tres meses. Puntualizo aquí. Becas INCERTA ya se considera como experiencia laboral para el Servicio Canario de Empleo, con lo cual no podrían acceder, ¿vale? Ni compatibilizar. Tiene otra pregunta. Buenos días. A aquel, soy graduado en educación primaria y actualmente impuso el máster de formación de profesorado. Recientemente he solicitado una beca propia de la UBGC que se encuentra en trámite. ¿Puedo optar también al programa Cataliza? ¿Una beca de qué tipo? ¿Una beca de colaboración? Una beca propia de la UBGC. Tendríamos que ver en las condiciones de esa beca. En principio, si está atada de alta la Seguridad Social, eres titulada y sale registrado en el Servicio Canario de Empleo, es muy probable que no puedas acceder. Porque, como comenté anteriormente, no puedes compatibilizar dos becas. No puedes tener dos pagadores. Tampoco puedes compatibilizar una oferta de empleo. ¿Vale? Es decir, tú en este periodo de beca no puedes tener dos pagadores. Rubimán pregunta. Hola, la verdad. La verdad es que todos los documentos que hay que entregar a través de la página. ¿A qué tipo de documentos se refiere con la inscripción de garantía juvenil? Yo estoy inscrito y lo único que me acredita es mi correo y mi perfil en la plataforma. Este año también tenemos como novedad que todo usuario de que quiera pertenecer al programa Cataliza y adelanto a otros programas, porque hay muchísimos, tienen la condición de estar registrado en el fichero de garantía juvenil. Si tú estás registrado en el fichero de garantía juvenil, efectivamente te saldrá tu nombre, tu apellido y cómo que estás registrado desde una fecha. Ese es el documento que nos sirve. De todas maneras, nosotros vamos a revisar todos los documentos y si hay algún problema, parte del miembro, parte del equipo se pondrá en contacto contigo. ¿Vale? Porque una cosa también me gustaría aclarar. Yo hoy soy la cara visible, pero detrás de mí hay muchísima gente trabajando por este proyecto. ¿Vale? Tenemos a Jessica, tenemos a Diana, tenemos a nuestros informáticos, tenemos a responsables, tenemos a Silvia por parte de la universidad, etcétera, etcétera. Tenemos muchísimo personal metido en este proyecto, ¿vale? Para que todo salga correctamente. Sharon pregunta si el currículum que utiliza Cataliza para ver los candidatos es el que está a través de la página de la Fundación. Efectivamente. Todos los currículum que están en nuestra página de la Fundación Universitaria serán los visibles para las empresas. Puntualizo. Es muy importante que le eches un vistazo a ese currículum. Que pongas tus puntos fuertes, que pongas las palabras claves, que pongas la titulación correctamente, tus conocimientos, tu disponibilidad, etcétera, etcétera. Es lo que va a ver la empresa. De todas maneras, si necesitas asesoramiento en este tema, mándanos un correo, ¿vale? En nuestra aplicación está, en nuestra web Cataliza está. Mándanos un correo para nosotros poderte revisar ese currículum. Es fundamental. Es la herramienta principal. Pero después también estará que tengas que entrenarte en entrevistas de trabajo, que eso es otro cantar. Amanda pregunta que si en el programa Cataliza el sector de la educación entraría. ¿El sector de la educación? ¿Pero? ¿Esto incluye que a los mejores maestras? Sí. ¿Y que si entra? Claro, por supuesto, claro. Entra todo tipo de sectores, ¿vale? Desde humanidades, más de ingeniería, económica, después todo el sector servicio, todo el sector turístico, entra todo. Las empresas están, bueno, digo, ya es el tercer programa, que si ya nos conocen. Entonces, hemos tenido en años anteriores empresas desde centros educativos, guarderías, etcétera, etcétera, que solicitan este tipo de perfil. O sea, que te animo a presentarte. También, si por casualidad una empresa no se enterara y tú quieres dar publicidad del programa Cataliza, pues lo puedes hacer también, ¿vale? Das tú la publicidad, contactas con una empresa y ya después nosotros seguimos todo el procedimiento. Yo la otra pregunta. ¿Estarás dado de alta la seguridad social? Es decir, ¿te va a contar como vida laboral el programa Cataliza? Te cuenta como vida laboral, ¿vale? Pero lo único que te cuenta una vez obtengas la beca es, o sea, la seguridad social, pero no te sirve para el día de mañana. Es decir, para todo el tema de prestación por desempleo no te va a servir. Nosotros, a ver, a ver si me explico. Cuando a ti tú accedes a una beca del Cataliza, ¿vale? Se te va a dar de alta del minuto uno en la seguridad social. Pero se paga lo mínimo, es decir, se paga la cobertura médica, ¿vale? No se paga ni el desempleo ni futuras jubilaciones, ¿vale? Pero sí, lógicamente, te va contabilizando para el día de mañana. Víctor pregunta, ¿se puede sugerir una empresa para la realización del programa? Se puede sugerir una y varias empresas para la realización del programa. Nos pueden mandar un correo, ¿vale? Y nosotros nos pondríamos en contacto con esa empresa porque es verdad que la empresa tiene que desarrollar cierta documentación. ¿Vale? Igual que los jóvenes, ustedes tienen que subir cierta documentación, las empresas también. Tomás Loza nos pregunta, buenos días, ¿tienes ofertas de empleo para desempleados con 40 años de edad? Bien, eso es una pregunta que está fuera del marco del programa Cataliza. Te animo a que vayas a nuestra página de la Fundación Universitaria y allí ves todas las ofertas de empleo y los requisitos. Daylon Díaz pregunta, buenos días, me gustaría saber si, a pesar de no tener el título en mano ni la tasa de pago del mismo, podría acceder al programa Cataliza 3 o, en tal caso, presentar otro tipo de documento que vea que soy graduado en turismo. Gracias. Vale. Como comentamos al principio, nosotros estamos subvencionados por el Servicio Canario de Empleo. Y es el Servicio Canario de Empleo quien nos va a empezar a mandar también a los jóvenes. Independientemente de que tengas que subir una documentación, nosotros le pedimos al Servicio Canario de Empleo, en este caso, tu titulación, turismo, ¿vale? Y tendrás que salir en los sondeos. ¿Qué es necesario para salir en los sondeos de turismo? Pues que tú hayas presentado el título o ese documento que tú dices al Servicio Canario de Empleo que acredite que eres titulado universitario. Paola pregunta. Para el programa que tiene vida laboral, si nunca he trabajado, ¿el documento es indispensable? Sí, es indispensable. Nosotros tenemos que justificar a las personas, a las entidades que nos subvencionan, que tú realmente no tienes vida laboral, con lo cual es imprescindible. Para eso, hemos habilitado en nuestra página web una dirección, un enlace, donde está toda la información, aunque no hayas estado dada de alta en la Seguridad Social. Si no lo pudieras hacer por internet, te tendrás que dirigir a la Tesorería de la Seguridad Social y solicitar el documento. Jorge pregunta. Bueno, tía, en cuanto a los documentos de garantía juvenil, ¿cómo se inscribe? Y en cuanto al certificado de vida laboral, si no has trabajado de antemano, este documento no existe. ¿Cómo actuar con dicho documento? Vale, el plan de garantía juvenil, si tienes que renovar en breve tu demanda de empleo, en ese momento, desde tu oficina de empleo, se te dará de alta en el plan de garantía juvenil. Si no es así, si hace poquito te sacaste la tarjeta de demandante de empleo, como pone en nuestra web, nos mandas un correo electrónico. Y nosotros, desde aquí, tanto Jéssica como Diana, o como yo, te daremos de alta en el plan de garantía juvenil. O sea, que en ese documento no vas a tener ningún tipo de dificultad. En cuanto a la pregunta de vida laboral, efectivamente, no has trabajado, pero la Tesorería de la Seguridad Social te sacará un documento que certifique que no has trabajado. Javi pregunta, una vez finalizado el programa Cataliza, ¿se contará como experiencia en el sector y ya no se podrá acceder a otros programas para personas sin experiencia laboral, como alguna de garantía juvenil o el minuto incerto? Efectivamente. Tú ya has superado los tres meses de beca y llegando a seis meses ya eso se considera experiencia, experiencia laboral, y ya no te permitirá participar en otros programas que te pidan no tener experiencia laboral. ¿Habrá ofertas para arquitectos? Sí. La experiencia en años anteriores nos dice que sí. En diferentes despachos de arquitectura nos solicitaban arquitectos. Y le digo, le vuelvo a repetir, ya tanto de Lanzarote, Fuerteventura, como de Gran Canaria, ofertas existen. Perdón, existen, no. Ahora mismo estamos recapitulando empresas, ¿vale? Es decir, ahora mismo estamos captando empresas y captando jóvenes. ¿Existirán? Sí, seguro. ¿Cómo inscribirte en el programa? ¿Cómo inscribirte en el programa? Bien, nosotros desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Fundación Universitaria hemos habilitado una web, ¿vale? Para que te puedas inscribir en ese programa, en este programa, en el Cataliza 3. Entonces, te inscribes, subes toda la documentación y nosotros sabemos que tú ya estás interesado en participar. En base a eso, también solicitaremos tu perfil en el Servicio Canario de Empleo. Por lo tanto, es muy importante que aunque te hayas inscrito en nuestro portal, esté dado de alta en el Servicio Canario de Empleo con el DARDE en vigor. Es decir, no puedes dejar pasar de ir a firmar la tarjeta de mandante de empleo. Jessica pregunta, ¿sería necesario hacer algún programa de educación laboral antes del programa Cataliza? Es muy recomendable por lo que les estaba comentando antes. Los currículum, los currículum están en nuestra base de datos, son los que ven las empresas y hemos detectado errores bastante garrafales. Erres muy simples, como faltan ortografía, errores más que van en contra de tu propio perfil, como si has hecho práctica, no describe qué tareas hacía. O hemos visto apartados de conocimiento vacíos, pues si sabes Word, o sabes Excel, sabes Contabilidad, pues hay que rellenarlo. Y después, un fallo enorme que es imperdonable, es por ejemplo, no poner tu número de teléfono. Entonces, ¿cómo te van a llamar? Entonces, en esas cuestiones, nosotros revisamos los currículos y es necesario que acudas a un servicio de orientación laboral. Y después, como dije antes, un paso más, es decir, ¿cómo defenderte las entrevistas de trabajo? Es importantísimo. Víctor pregunta, ¿el sueldo lo establece la empresa o la propia beca? Vamos a aclarar una cosa. No es sueldo, porque aquí no hay un contrato, ¿vale? Es una beca de formación en una empresa. Hay una ayuda económica que la establece el Fondo Social Europeo junto con el Servicio Canario de Empleo. Eso tiene establecido en las bases del propio proyecto. María pregunta, ¿cuánto es la ayuda económica que decidiremos una vez descontado Seguridad Social e IRPF? Vale. La cuantía de la beca bruta es 639,01. El mínimo que se descuenta es un 5%, ¿vale? Eso es lo mínimo que se descuenta, siempre y cuando no hayas tenido otro tipo de actividades anteriores. Porque cuando yo hablo de que no puede haber experiencia laboral, es experiencia laboral del sector. Si tú has estado en otra empresa desarrollando tareas de camarero, de camarera de piso, de dependiente, lo que sea, eso tendrás tú que arreglarte con Hacienda, ¿vale? Entonces, eso ya es cada persona física tendrá un tipo de retención. Diana, ¿hasta qué fecha nos podemos inscribir? La inscripción va a estar abierta hasta el último día, que podemos estar hablando lo máximo, lo máximo que vamos a estar recibiendo inscripciones es hasta el 1 de marzo aproximadamente. 1 de marzo, 10 de marzo. Porque recordemos, la última beca que vamos a conceder es el 1 de abril, con lo cual tienes que estar lo antes posible inscrito para poder acceder a más becas. Cuanto antes te inscribas, a más becas accederás. Me explico, una persona que se apunte, vamos a suponer, de ADE, de Administración y Dirección de Empresa, se apunta a nuestro programa, está todo correcto, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Tenemos muchas ofertas, tenemos 15 ofertas que nos solicitan ADE, pues su currículum va a estar disponible a esas 15 ofertas. Si tú te inscribes el 1 de marzo, a lo mejor solamente hay una oferta de ADE, ¿vale? Javi, ¿qué coste tiene para empresas, ONGs que se propongan? ¿Cómo se les podría vender a las organizaciones para que se apunten? Vale, las empresas tienen un descuento del 40% de la beca, es decir, a ellos, a cualquier empresa, no solamente ONG, ni organizaciones o fundaciones, a ellos les va a costar 422,47 euros. O sea, ellos, un titulado universitario o un ciclo formativo, un certificado de profesionalidad, les cuesta mensualmente 421,47 euros. Eva Monteteoca pregunta, buenos días, ayer he intentado apuntarme al programa de ayuda para formación en idiomas y me parece que no cumplo los requisitos. He venido a la convocatoria y por lo que tengo entendido, para la ayuda en idiomas va a ser falta tener la titulación de grado, ya que actualmente me encuentro en un último curso de grado en turismo. Sí, efectivamente, lamentablemente ahora mismo no te puedo contestar porque esto está enfocado al programa Cataliza. No obstante, puedes mandar un correo a info.full.es y ahí te contestaremos lo más rápido posible. Y así nos pregunta, ¿es necesario estar dada de alta en el Servicio General de Empleo para poder acceder a los programas de ustedes? Sí, mayoritariamente sí, cada día tenemos más programas y es verdad que para el programa de becas Dual Insert en un principio no hace falta, pero para el resto de los programas sí hace falta. Ve a saberla. Buenos días, ¿para cuándo estaría previsto que empiece? Empezamos ya, ya estamos inscribiendo a los jóvenes, ya estamos inscribiendo a las empresas y en breve, vamos, queremos 15 días que ya tengamos al primer becario en la empresa. 15, 20 días lo máximo, queremos ya que nuestro primer becario esté en la empresa. Leticia, ¿yo aparte de escribirme en la página tengo que hacer algo más? Obviamente, tienes que ir al Servicio General de Empleo, sacarte el DARDE, tienes que tener inscrito en el Plan de Garantía Juvenil y ya cuando tengas toda la documentación que te hemos pedido, pues ya te llamaremos a una sesión de información y de inscripción ya real en papel con nosotros, para que conozcas a todo el equipo que tenemos y seguimos para adelante. Este es un modelo similar que lo especificamos que es la web de las funciones. Me he inscrito esta mañana, ¿qué pasos debo dar ahora? Vale, te has inscrito esta mañana, me imagino que habrás aceptado todas las condiciones y me imagino que habrás subido toda la documentación. Si es así, en breve te llamaremos. Si no es así, vale, si solamente has aceptado las condiciones y te faltan documentación para subir, también te llamaremos a ver qué problemas has tenido. Julia, buenos días, ¿habrán ofertas para veterinarios en el sector de la seguridad alimentaria? Ojalá tuviera una bola de cristal y te diría que sí, vale, no lo sé, no lo sé. Igual que en otras ocasiones que han preguntado, ¿hay para arquitectos, hay para gente de primaria? He afirmado que sí, para el sector tan concreto que me dices, no lo sé. ¿Que lo vamos a intentar? Eso está claro. Si tú te apuntas y nosotros vemos que tenemos veterinarios interesados, lógicamente nuestro comercial, que es otro miembro del equipo, visitará empresas relacionadas con lo que nos estás pidiendo. ¿Quién te va a dejar que la seguridad social, la empresa? Nosotros, la Universidad de Las Palmas es la encargada de dar de alta en la seguridad social. La empresa no. Nosotros somos los gestores de todas las becas que se van a conceder. La empresa lo único que va a hacer es ingresarnos esa cuentía mensual. El resto lo hacemos todos nosotros. Una parte lo hace la Universidad de Las Palmas, como de arte de alta, y otra parte lo hace la Fundación Universitaria. Leticia, ¿cómo se hace lo de Garantía Juvenil? Porque el Darby ya lo tengo. Vale. Si tú no estás inscrita en el fichero del Plan de Garantía Juvenil, mándanos un correíto que ya está puesto en nuestra web y nosotras mismas te inscribimos en ese fichero sin problema. Te daremos cita, un día y una hora, y en ese mismo momento te inscribimos y ya subimos el documento y ya estarías habilitada para el Catalyza 3. Cristina Isabel. Bueno, respecto a la documentación, me gustaría saber cómo se puede obtener la vida laboral si nunca has trabajado. Saludo. Vale. Sé que este tema está generando un poco de polémica, pero lamentablemente cuando es un proyecto subvencionado tenemos que justificar que todas las personas que quieren beneficiarse de este proyecto tienen que cumplir la normativa. En referente a la Seguridad Social tendrás que dirigir a la Seguridad Social, a la Oficina de la Seguridad Social, a la Tesorería y solicitar ahí el documento. Raquel Beltra, ¿qué diferencias existen entre el programa Catalyza 3 y el programa ICERTA? ¿Es recomendable apuntarnos en ambos programas o en uno de ellos? Por supuesto, es recomendable apuntarte en los dos programas, más un tercero que va a aparecer, más un cuarto que aparecerá en el 2018. Si tú estás en búsqueda activa de empleo, tienes que estar a tiro a todos los programas. ¿Vale? Lógicamente, cada programa tiene sus especificidades. ¿Qué es lo que diferencia el programa ICERTA de este? La primera es la cuantía para la empresa. En un programa ICERTA la empresa paga el 100% de la remuneración que a ti se te da. Sin embargo, en el programa Catalyza hay una subvención que la empresa solamente paga el 60%. O sea, paga el 60%. ¿Vale? De los 639 que a ti se te dan, la empresa solamente va a pagar 421. Otra parte es también el tiempo. ¿Vale? En una beca ICERTA puede estar mínimo 3 meses, máximo 6. Sin embargo, en una beca, perdón, una beca Catalyza estás mínimo 3, máximo 6. Y en una beca ICERTA puedes estar hasta 10 meses. ¿Vale? También en el programa ICERTA tiene un plan de formación semipresencial que abarca casi todos los meses de la beca. ¿Vale? Sin embargo, en el programa Catalyza la formación que se da de manera paralela es online. Leticia Averro, ¿dónde subiría la documentación? En la página de la Fundación Universitaria. Disculpen, voy a beber agua porque me tienen bombardeada a preguntas. Fui yo encantada, encantadísima. Para que tenemos una leticia, aunque no hemos hablado de él, explica así que cómo es un proceso de inscripción que entra en el área privada, todo eso sabe, de manera rápida para que quede un poquito claro. ¿El programa Catalyza? Claro, la inscripción, es decir, la inscripción, ¿cómo es? La inscripción es muy sencilla. Tú entras en nuestra página de la Fundación Universitaria y allí full.es, ¿vale? 3w.full.es, allí te verás un enlace. Tendrás que rellenar una pequeña nombre, apellido, DNI, lo típico, ¿vale? Hay un botoncito que pone acepto las condiciones, cliquea y ahí ya estás solicitando, no estás inscrita, estás solicitando la inscripción. Una vez tú subas toda la documentación que te hemos pedido, tu solicitud sigue en marcha, ¿vale? Nosotros chequeamos todo. Alejandro, ¿chequeamos todo? Un segundito. Se sigue bien. Ah, vale. Pero parece que se ha apagado. Disculpe en el directo. ¿Sigue, sí? Sí. ¿Se sigue bien? Vale. Nosotros chequeamos toda la documentación y, posteriormente, el Servicio Canario de Empleo, saldrás en los sondeos del Servicio Canario de Empleo. Una vez salgas en los sondeos del Servicio Canario de Empleo, nosotros te llamaremos a una reunión para terminar de formalizar esa inscripción. En definitiva, que la inscripción no se termina de formalizar hasta que tú no vengas a la dependencia de la Universidad de Las Palmas o de la Fundación Universitaria. Jorge pregunta, ¿las ofertas de empleo estarán visibles en el portal de la Fundación para inscribirte las que te interesen, igual que en el programa INCERTA, o inscriben ustedes automáticamente dependiendo de la titulación del demandante? Vale. En principio, como vuelvo a comentar, no son ofertas de empleo, son becas, ¿vale? Y no van a estar en principio, no van a estar visibles en la página de la Fundación Universitaria. Cuando tú subas toda la documentación y tu currículum esté totalmente perfecto y esté todo, vamos, registrado y revisado y visualizado, tu currículum lo podrán ver las empresas que piden solamente tu titulación. Jessy pregunta, ¿el programa que analiza parte de las prácticas en las empresas hay formación? Efectivamente, hay una formación paralela que lo imparten profesores de la Universidad de Las Palmas. Son dos módulos, uno es obligatorio, el de recursos humanos, y otro será elegir entre varios. Ya cuando vengas aquí, formalizas y ves los diferentes módulos que te vamos a proponer. Y todo es online. ¿Eso, la formación es online? La formación es online, sí. ¿Hay que venir alguna vez presencialmente? Sí. Primero, la primera sesión va a ser aquí, cuando ya para confirmar que realmente quieres acceder al programa Cataliza. ¿Vale? Cuando ya desde el Servicio Canario de Empleo nos manden tu nombre y tu apellido. Eso todavía no eres becario. ¿Vale? Cuando ya seas becario tendrás que venir por lo menos una vez más aquí porque te haremos los seguimientos en la Fundación Universitaria o en la Universidad de Las Palmas. A la misma vez que cuando ya seas becario nos trasladaremos a la empresa a verte un poco cómo vas desarrollando tus tareas. Diana pregunta, ¿podemos elegir nosotros la empresa si se trata de una oferta para un mismo perfil por parte de varias empresas? Vale. Como dije anteriormente, efectivamente tu perfil va a estar abierto a todas las empresas que soliciten tu titulación. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Desde el primer momento que tú le digas sí a una empresa y por parte de la empresa te diga sí, eso ya es un matrimonio que va a durar mínimo tres meses. ¿Vale? Si tú rompes la relación de beca, no te aseguramos que estés previsto o que estés dispuesto para otra beca. ¿Vale? El romper esa relación con una empresa significa que por alguna de las partes hay un incumplimiento de los acuerdos. Como por ejemplo, que la empresa que se ascriba a nosotros diga, y voy a decir una chorrada, ¿vale? Diga que tiene el material necesario para tener un becario, como es una mesa, una silla y un ordenador, y tú llegas a la empresa y el empresario te obliga a llevar tu mesa, tu silla y tu ordenador. Ahí hay un incumplimiento, entonces ahí ya te retiramos de esa beca y lógicamente nosotros intentaremos que pronto consigas otra beca. ¿Vale? Pero si es porque ahora me llamo Vinter y quiero ir a Vinter, pues no. ¿Vale? Capricho no. María pregunta, ¿en el caso de renunciar a una oferta de empresa, podría seguir en el programa para esperar otra oferta o se me daría de baja? La renuncia tiene que ser justificada. Igual que, vamos a ver, tú puedes renunciar a una beca, estás en todo tu derecho, con justificación. Pero la empresa también te puede dar de baja porque no le interesa, porque ha visto que no eres una buena candidata al final, que no realizas las tareas o que llegas tarde o incluso robos, ¿no? Porque a ver los hay no. Entonces la empresa te puede dar de baja. ¿Vale? Depende de la justificación que se dé, seguirás en nuestro programa o no. Janet pregunta, bueno, diga, en caso de que el puesto aceptado no cumpla con lo hablado de la entrevista previa, ¿tendré una opción a cambiar de empresa? Gracias. Efectivamente. Si hay un incumplimiento y está justificado, está claro que sí. En mi caso, yo ya he hecho prácticas no cumulinares, pero es vulnerada, además de la beca de prácticas de Santander. ¿Podría ser candidata para esta beca? Bien, en tu caso, has adaptado a esas prácticas y a esa beca cuando eras titulada universitaria, ¿verdad? No eras titulada, eras estudiante. Ahora lo que se pide serán titulados. En un principio no tendría que haber problema. ¿Qué es lo que puede pasar? Que como en ambas opciones, tanto la práctica como la beca, ha estado dada de alta, es probable que cuando hay un cruce de datos, tú no salgas. En ese caso, yo te rogaría que nos mandaras un correo diciendo tu caso, para tenerlo pendiente y podérselo decir al Servicio Canario de Empleo. ¿Se puede acceder al catalice si ya he sido beneficiaria de una beca similar? Si es una beca similar de más de tres meses, no, porque ya tienes experiencia de más de tres meses. Recordemos que las becas catalizas son para titulados que no tengan experiencia de más de tres meses. Raquel, en un proceso de oposición, ¿la beca cuenta como experiencia laboral, por ejemplo, oposiciones docentes? Tendríamos que ver los requisitos de la oposición. Certificarte se te va a certificar. Otra cosa es que el tribunal de las oposiciones te lo meta, ¿vale? Te lo reconozca. Ahí ya tendríamos que ver las bases de las oposiciones. Diana Mendoza. Si renuncio a mitad de la beca porque me sale otra oferta laboral que me interesa más, ¿tendría algún coste o sanción? ¿No se me pagaría la parte proporcional de los días trabajados? Bien, todo depende del momento en que ocurra eso. Si tú, durante el primer mes de beca, durante el primer mes de beca cataliza, te sucede eso, no vas a cobrar absolutamente nada. El primer mes, ¿vale? Si eso te sucede en el segundo o el tercer mes, vas a cobrar la parte proporcional. ¿Vale? Es decir, vas a cobrar lo que te corresponda hasta cuando se te dé de baja en la beca cataliza. ¿Puedo hacer el programa cataliza en una entidad pública? No. El programa está sujeto solamente a entidades privadas, empresas privadas, ONG y fundaciones. Y autónomos también. Autónomos también. La figura del autónomo puede acoger a un chico cataliza o chica cataliza. ¿Nos pondrían un ejemplo de cómo presentar a la empresa este programa para que la selección? Bueno, lo más fácil, decirle, mire, usted quiere tener un titulado con ganas de trabajar, con ganas de aprender, con ganas de poner encima de la mesa todos los conocimientos, a un coste bajo. Cuando hablamos de coste bajo, ahí las empresas cuando oye. Entonces, yo iría por ahí. Vale, un coste bajo por la empresa, porque tú estás recibiendo una cuantía, una ayudita interesante, ¿vale? De 639 euros, vuelvo y repito. Entonces, lo más interesante es darle a conocer que por un coste relativamente bajo va a poder tener un profesional en donde lo va a poder medir e incluso en el día cuando acabe la beca, incluso poderlo hasta contratar, porque solamente adelanto una cosita. Cataliza es el principio, ¿vale? De un recorrido laboral, porque como dije antes, también tenemos muchos programas de incentivos a la ayuda a la contratación. Con lo cual, vamos enlazando, es decir, empieza por un coste bajo, después encima le ayudamos a que te contraten, etcétera, etcétera. ¿Alessandra López, el cobro de la beca se realiza de forma mensual o cuando se termine nuestro tiempo en la empresa? Mensual desde el minuto 1. Todos los meses van a cobrar. Qué bien. Este año depende de la universidad, pero se intentará que del 1 al 5 como cualquier hijo de vecino, vamos. No, este año todo el mundo, bueno, este año no, el año pasado y este año también seguimos con esa misma filosofía, todo el mundo va a cobrar lo mismo, va a recibir lo mismo. ¿Puedo entregar el currículum de la Fundación Universitaria? Todos a través de nuestra web, ¿vale? Tú inscríbete a nuestra web, regístrate y pon tu currículum bien bonito, bien expresado y ahí ese es el que nosotros vamos a recoger. ¿Puedo mandar un videocurrículum a la empresa? Ahora mismo nuestra web no lo permite. ¿Hasta cuándo hay plazo para inscribirse, Natalia Montes? El plazo de inscripción está abierto desde el minuto 1, o sea, desde ayer ya nosotros estamos recibiendo una cantidad interesante de jóvenes. El límite del tiempo, cuanto más te atrases, menos oportunidades vas a tener de beca. Pero vamos, que hablamos hasta, tendremos, estaremos recibiendo solicitudes hasta aproximadamente 10 de marzo, más o menos. ¿Habrá oportunidades para el sector de la ingeniería? Muchísimas, son bastante solicitados. ¿Qué titulaciones pueden ser las más demandadas de este programa? Según la experiencia que nos precede, las titulaciones más demandadas es ADE, Administración y Decisión de Empresa, informático. Nos piden muchos trabajadores sociales, psicólogos y educadores, porque hay un ONG que se nutre bastante en este programa de estos perfiles. Digamos que son las más, así, de peso. Cuando hablamos de los ciclos formativos y certificados de profesionalidad, hablamos también del sector de Administración, Marketing Digital, también informático. Y después también está todo el sector servicios, camareros y dependientes. ¿Tardarán mucho tiempo en empezar las entrevistas? Esperemos que no, como dije antes, intentaremos que en 15 o 20 días, intentaremos, tengamos al primer becario y a la empresa. Eso depende mucho de la rapidez con que la empresa también haga las entrevistas. Jorge Vega, ¿cuál sería el proceso para proponer nosotros la empresa? El proceso es, si tú tienes una empresa en mente y quieres que nosotros le invitemos a participar y que le informemos, nos mandas un correo, todos los correos están en nuestra página web, nos mandas un correo a empresas y nosotros nos ponemos inmediatamente en contacto con ellas. Kiria, que fue un antiguo INSERTA, dice, si he sido INSERTA 10 meses, ¿ya no puedo hacer un Cataliza o algún otro programa? Cataliza, no puede ser porque ya ha superado los tres meses de experiencia. Otro programa, tendríamos que ver las condiciones de otro programa. Diana, ¿se contempla alguna ayuda para el transporte si la empresa me queda dentro de casa? No, no pueden haber beneficios, no pueden haber pagos extras por parte de la empresa. Esto está totalmente prohibido. ¿Puede haber un plus? No hay plus, no. La beca está cerrada. Esto es un programa cerrado y financiado por el gobierno de Canarias, el Fondo Social Europeo, y esto está todo sumamente controlado. José pregunta, ¿qué porcentaje de contratación tiene el programa? Más de un 60% de inserción, y eso está totalmente verificado porque nosotros hacemos dos tipos de estudios. Uno, justo cuando finaliza el programa, que estamos hablando de alrededor de un 40-45% de inserción, y hacemos un nuevo estudio a los seis meses de finalizar el programa. Y eso sube hasta un 60, casi un 60% de inserción laboral, posterior al programa. Y, lógicamente, no lo hacemos nosotros como entidad, sino que encima lo hacemos de manera oficial. Lo solicitamos al OVECAN, al Observatorio del Gobierno de Canarias. Naota Randaba pregunta, ¿cuál es el plazo máximo de inscripción? El plazo máximo de inscripción, o sea, cuanto más tardes en inscribirte, menos oportunidades vas a tener. ¿Vale? El 1, entre el 1 y el 10 de marzo, es cuando ya finalizarán el periodo de inscripción. María pregunta, ¿si estoy en una empresa de práctica y acabo mi carrera este mes, diciembre, ¿puedo hacer el programa que ataliza la misma empresa? Por supuesto, podría participar dentro del programa. Además, lo que se trata, es decir, que te conozcan en práctica, que después intenten tener una pequeña remuneración y un poco también de reconocimiento, y vamos subiendo de puestos. Porque estás haciendo las prácticas, no eres titulada. Una vez titules, ya podrías seguir haciendo la beca ahí. ¿Cuál es la diferencia, Víctor, para la empresa entre el programa inserta y el canalizo? La cuantía económica, principalmente es la cuantía económica. El programa inserta, el 100%, es, digamos, ¿cómo se dice? No me sale, ayúdenme. ¿Financiar? No, financiar, asumido, lo asume la empresa. El programa inserta, el 100% lo asume la empresa. Sin embargo, la beca cataliza, la empresa solamente asume el 60% de la cuantía que recibe el joven. ¿Por qué para maestros nunca hay ofertas? Ofertas catalizas sí ha habido en otras ediciones. Sí ha habido. Tengo en mente algún centro educativo de Arucas, incluso centros educativos de aquí de Las Palmas. Han habido ofertas. Dolores pregunta, ¿puede el becario formar en la empresa? Y en ese caso, ¿la empresa debe reunir algún requisito específico? Bien, efectivamente, el becario o el futuro becario puede proponer empresas. Eso estamos totalmente abiertos. ¿Requisitos de la empresa? Requisitos, primero, que no sea una entidad pública. Eso está claro, no puede ser una entidad pública. Y en segundo lugar, que yo creo que es lo más importante para todos los miembros, es que la empresa esté al día en sus pagos. Eso porque también lo tenemos que comprobar, ¿vale? Que esté al día en sus pagos, que esté dada de alta oficialmente y poco más. Nosotros ya iríamos al pormenor, ya le avisaríamos a la empresa de qué documentación tiene que entregar. Pero poco más. Recordemos que un autónomo se considera también beneficiario de esta beca, es decir, puede tener a jóvenes a su cargo, ONG, fundaciones y empresas. Bueno, Sara Estefanía pregunta, ¿puedo inscribirme los dos programas que analizan el CERTA? Sí, te puedo inscribir a los dos programas, sin ningún problema y además recomendable. Ustedes están en búsqueda activa de empleo. Eso es como si me preguntaran, ¿y solamente puedo entregar un currículum a una empresa? No, si estamos en búsqueda activa de empleo, yo expando mi currículum por todo aquello. El primero que me llame y yo acepte, para ti sería o una oferta, o una beca, o otro programa. Lorena Santana, he realizado la beca Santander y en mi vida laboral sale que he trabajado durante tres meses y un día. ¿Podría tener algún problema para acelerar el programa que analiza? Vale. La beca Santander se otorga a los estudiantes, ¿vale? Son estudiantes, no son titulados. Entonces, sí es verdad que es un caso específico y un caso que tenemos que hablar directamente con el Servicio Canario de Empleo. Te agradecería que nos mandaras un correo y nos lo pusieras por escrito para nosotros con nombre, apellido y DNI, poderlo consultar directamente con el Servicio Canario de Empleo. Mery pregunta, ¿la formación tiene evaluaciones obligatorias? Si el... perdona, ¿me puedes repetir? ¿La formación tiene evaluaciones obligatorias? Sí, por supuesto. Todo se evalúa. Todo se evalúa. Bueno, la formación va a tener unos cuestionarios, yo creo que sencillos, para cualquier persona que mínimamente lea el manual y esté un poquito atento a los foros. ¿Vale? No... en este tipo de formación no se intenta suspender, lógicamente, se intenta que se aprenda. ¿Vale? Entonces, sí va a haber evaluación. Igual les digo, va a haber... va a haber seguimiento. O sea, nosotros... un becario va a estar en una empresa y nosotros le vamos a hacer seguimiento a ver cómo está funcionando. ¿Las empresas pueden tener más de un becario? Sí, puede tener más de un becario. Es cierto que puede tener hasta 15 becarios y 20, ¿vale? Dependiendo también de la plantilla, del número de plantilla. Pero vamos a controlar también que cada 3, 5 jóvenes hay un tutor. Es decir, recordemos que es un programa de beca y entonces va a tener que... el joven va a tener que estar tutorizado por alguien. Por alguien. Y eso lo controlamos. Lo controla la universidad, lo controla la fundación y lo va a controlar también el servicio canario de empleo. Una empresa no se va a montar por becarios, ¿vale? Eso tranquilícense, pero no va a ser así. ¿No? Es que venga aquí alguien y monte una empresa con becarios. Eso lo controlamos. Roberta, ¿la formación termina la misma vez que la beca? La formación viene, como les dije, son los docentes, son propios de la universidad y ellos van a establecer los tiempos. Pero les adelanto que no van a tener un curso de 6 meses. Los cursos serán aproximadamente de 15 a 20 días. Jonathan, ¿si detectan algún error en la documentación presentada, avisan para subsalarlo? Por supuesto. Aquí tenemos un equipo de personas que va a estar revisando la documentación y si hay algún error, se les llamará para solventarlo lo antes posible. Rosana, ¿no tengo miedo a elaborar? ¿Hay algún problema que haya sido dado de alta a la seguridad social? Es un requisito indispensable que justifique que no has tenido experiencia laboral. Para eso te recomiendo que vayas a la Tesorería de la Seguridad Social y pidas un certificado como que no tienes experiencia. ¿Dónde obtengo el documento de garantía juvenil? Estoy inscrita, pero no sé dónde obtener el documento que me piden los requisitos. Si estás inscrita, se supone que tienes que tener unos datos de acceso a tu área privada dentro del fichero de garantía juvenil. Ahí es donde tendrías que meterte y sacar el justificado donde dice que estás metido en el fichero. Tomás, ¿tenéis programas para mayores de 40? Estamos trabajando en ello. ¿Hasta qué día puedo inscribirme? La inscripción es hasta aproximadamente el 10 de marzo. Pero, repito, Tomás, cuanto más tarde te inscribas, menos oportunidades vas a tener. Vamos finalizando. A no ser que alguien nos quiera preguntar algo más. Si quieres comentar un poco el resumen de cómo inscribirse y ya la finalizamos. La inscripción se hace a través de la página de la Fundación Universitaria, www.ful.es. Allí puedes rellenar los datos que te pedimos y subir la documentación que también te vamos a pedir porque nos exige el propio proyecto. Una vez estés inscrito, a la misma vez vamos a solicitarte que el Servicio Canario de Empleo nos mande tus datos. Porque vamos a ir a por dos vías. Una es la propia de la propia Fundación y de la Universidad de Las Palmas y otra es la vía del Servicio Canario de Empleo. Una vez tengamos tus datos y también tengamos la parte del Servicio Canario de Empleo, te llamaremos a una reunión aquí en las dependencias de la Universidad y de la Fundación Universitaria y procedemos a la formalización de la inscripción. Hasta ese momento, hasta que no vengas a la Fundación Universitaria, no estás realmente inscrito. Vienes aquí y te inscribimos y una vez hecho esto, tu currículum va a estar visible a todas las ofertas de becas que solicitan tu titulación. Es muy sencillo, parece un poco tedioso porque es verdad que pedimos cierta documentación, pero vamos, es sencillo una vez nos presentes todo. Las últimas preguntas. Si cumplo 30 años justo después de empezar en la empresa, ¿pasaría algo? No va a pasar absolutamente nada, ¿vale? Tú tienes que cumplir los requisitos cuando el Servicio Canario de Empleo, digamos, nos mande tus datos. Si tú, el Servicio Canario de Empleo nos manda tus datos y tienes 29 años y al mes siguiente cumples 30, no pasa nada. Nos vamos a pasar lo que nos dio el Servicio Canario de Empleo, que es cuando tú tenías 29 años. La casilla última. José pregunta, ¿cuál es la cuantía económica que recibiría el becario? El becario recibe 639,01 euros. Y está atado de alta la Seguridad Social también desde el minuto uno. Finalizamos. Pues chicos, les estamos esperando como agüita de mayo, más bien como agüita de diciembre. Recordar que tenemos y queremos dar 220 becas. Esa es una oportunidad única porque hay otros programas que no sabemos cuántas becas nos van a dar, lo que sea, pero aquí sabemos que son 220 becas desde ya hasta el 1 de abril. Quien accede a esta beca sabe que tiene muchísimas posibilidades de bien de quedarse en esa empresa o bien de ser muy atractivo para incorporarse a otra beca. Recordemos que tenemos un 60% largo de inserción de aquellas jóvenes que han accedido a este tipo de becas. Con lo cual les animo. No se preocupen por la documentación. No se llen atrás por la documentación que hemos pedido. Vale, dudas, preguntas, tiene nuestro correo y nuestro equipo, vamos, enseguida les irá solucionando todas las dudas que tengan. Ánimo y les esperamos aquí.